Con el inicio de este año a través de la virtualidad y las mesas de exámenes que se vieron demoradas y que recién ahora se están retomando, muchos estudiantes ven con preocupación el tema de la extensión de las regularidades. Queremos informarles que a través de la resolución interdepartamental, como ya se había anunciado, se decidió la extensión de las regularidades y estas ya fueron cargadas en el CUARNI. Así que si tienen alguna duda lo que tienen que hacer es ingresar a su cuenta de CUARNI y consultar allí en la parte del historial académico o de las materias cuál es la regularidad y hasta cuándo se les extiende. Se decidió otorgar a partir del turno de mayo dos turnos posteriores a su vencimiento. De esta manera lo van a poder ver reflejado entonces en su cuenta de CUARNI. Y por otro lado recordarles que este viernes 30 de octubre vence el plazo para que los ingresantes 2020 que adeudan alguna documentación, que adeudan el certificado de título en trámite, puedan solicitar la matriculación condicional. En las diferentes páginas de la UNLAR, en las redes sociales, en la Secretaría Estudiantil, pueden solicitar el formulario para la solicitud de la matriculación condicional y así poder seguir cursando su carrera universitaria hasta que puedan completar su documentación hasta marzo de 2021. Así que estos son los datos que tienen que tener en cuenta para poder seguir cursando y poder terminar el año de la mejor manera posible.